Son los 218 vehículos. Se inscribieron para participar en la subasta 548 personas hasta ahora, pero hay plazo. Se amplía el plazo hasta finales de vaca. Así, hasta hoy, por la noche. Pueden comprar las bases. Voy a decir los comercios. No les quiero hacer publicidad. En 8 o en 7. 100 pesos. Hay mucho entusiasmo. Luego, les recuerdo que en abril se van a vender 54 avionarios. Aviones y helicópteros. Se van a incluir también algunos de los que tienen los gobernadores actualmente. No es quitarse a los negocios. Esas decisiones son libres, pero si los gobernadores tienen que hacer con esos aviones, incluso tienen que comprar, lo pueden hacer. Y ellos deciden tener aviones y todo para los servicios públicos en los estados. Y este es otro lote que tiene que ver con 66 vehículos de lujo, machuchones. ¿En dónde estaba presidente? ¿En dónde estaba presidente? Era una boleta que se encontró. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde estaba? Bueno, pero no. No se puede ver con los que están en todos los lados. O sea, me informaron de que existían. No se puede desprender también de seguridad, me dicen. son como 100 millones de pesos pedidos.